Si pudiera bajar en este derecho del tiempo, me voy a ir sin pensar, me voy a ir sin pensar, porque me quiero amar, y esta mujer, y si tuviera el rango de sentimiento, sería un buen marido de tu deseo, y si tuviera el rango de sentimiento, sería un buen marido de tu deseo, y si tuviera el rango de sentimiento, sería un buen marido de tu deseo, y si tuviera el rango de sentimiento, sería un buen marido de tu deseo, sería un buen marido de tu deseo,